Los países miembros de la OTAN anunciaron que han comenzado a enviar aviones de combate F-16 a Ucrania durante una cumbre histórica en Washington. Estos aviones procedentes de Dinamarca y Países Bajos volarán en el cielo ucraniano este verano para garantizar que Ucrania pueda seguir defendiéndose eficazmente de la agresión rusa, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken. La Casa Blanca, por su parte, precisó que Bélgica y Noruega han comprometido proporcionar más aparatos. Ucrania quiere recibir una invitación formal para unirse a la OTAN, pero aún tendrá que esperar ante la oposición de varios países, incluido Estados Unidos. Un bombardeo israelí golpeó ayer una escuela utilizada como refugio en el sur de Gaza, mientras en el norte y en el centro del territorio palestino miles de personas huyeron ante la intensificación de la ofensiva contra Hamas. Las familias gazatí se vieron obligadas una vez más a huir bajo el fuego y con los tanques avanzando en la ciudad. Una fuente del Hospital Nasser de Han Yunis reportó que el ataque contra la escuela al-Awada en Abazán causó 29 muertos, la mayoría mujeres y niños. El Ministerio de Salud de la Franja indicó que otras 53 personas resultaron heridas, algunas de ellas están en estado grave y crítico. Israel defendió que estos bombardeos apuntaban a milicianos que afirma estaban en la escuela. Por lo menos 12 niños murieron en Sudáfrica cuando el minibús que les llevaba a la escuela cerca de Johannesburgo, volcó y se incendió tras chocar con otro vehículo, declaró el gobierno local. El conductor también murió y otros siete niños fueron trasladados de urgencia al hospital, indicó en un comunicado el gobierno de la provincia de Wateng, la más poblada del país y que comprende Johannesburgo y Petroria. Se desconoce por el momento la edad de los niños. En las imágenes de televisión se pudo ver el minibús totalmente destrozado por el fuego. El accidente se produjo a unos 70 kilómetros al oeste de la ciudad de Merafong. En las horas previas a la segunda semifinal de la Eurocopa entre Inglaterra y Países Bajos, se registraron grandes disturbios en las calles de la ciudad alemana de Dortmund entre aficionados de ambas selecciones de fútbol que se enfrentaron en un bar. En las redes sociales comenzó a circular un video en el que se observan a los fanáticos neerlandeses atacando a botellazos, sillazos y golpes a sus pares ingleses. Desde la calle, donde se encontraba la marea naranja, comenzaron a volar proyectiles hacia el interior de un local gastronómico donde se encontraba la mayoría de los aficionados de Inglaterra, que también respondieron lanzando vasos de vidrio y hasta un televisor. El ministro italiano de Educación, Giuseppe Valditara, anunció que el uso de los móviles quedará prohibido en todos los colegios e institutos del país durante las clases para cualquier propósito, incluso educativo, a partir del próximo año escolar. El uso de los teléfonos inteligentes, según el ministro, no es compatible con una formación educativa eficaz en estos niveles educativos, mientras que en relación a otros dispositivos electrónicos precisó que la prohibición no incluye el uso de la tableta o el ordenador, sino que debe ser utilizado bajo la dirección del profesor. Para Valditara es vital evitar que nuestros jóvenes estén más dentro de la comunidad de las redes sociales que dentro de la comunidad de relaciones.